¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una misión más de travesía turística. Mi nombre es Pavo Delgado. El día de hoy es martes 9 de junio. Un día más en cuarentena, ¿verdad, Emanuel? ¿Cómo estás? Pavo, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Tenemos un programa nuevamente interesante, como todos los que tenemos. Sin embargo, tenemos un invitado al que apreciamos y que estamos seguros que van a disfrutar de su compañía. Saludos a todos y pues presentamos a nuestro invitado. Nuestro invitado, déjenme, les doy un breve resumen, una breve reseña de con quién estamos. Es el profesor Edgar Gionel Ontiveros, mejor conocido como El Güero. Él es profesor de la Universidad Tecnológica de León y del Conalep. ¿Cómo te encuentras, Gionel? Saluda a la audiencia. Buenas tardes a todos. Muy bien, Pavo, muchas gracias, Emanuel. Pues yo de lujo aquí tratando de aportar algo aquí con ustedes. Excelente, excelente, amigos. Para quien quiera comentar en la radio, pongan su teléfono en modo horizontal, les va a aparecer el chat, nada más es cuestión de registrarse con su Facebook y ya pueden comentar lo que ustedes deseen. Estén atentos porque vamos a tener algunas dinámicas donde van a poder participar y van a poder ganarse algunos premios para algunos viajes, ¿verdad, Emanuel? Así es, y también recuerden seguir nuestras redes sociales. Travesía Esteja muy pronto les estará dando a conocer nuestros siguientes servicios. Ha sido una espera larga en la cuarentena. Sin embargo, estos programas nos ayudan a divertirnos, disfrutando mucho lo que hacemos y esperamos que ustedes también aprecien esto, se lleven algo, se diviertan, se entretengan y sobre todo nuestros invitados, pues también nos aportan muchísimo. Así que estén al pendiente durante el programa porque vendrán varias sorpresas. Así es, amigos. Entonces, bueno, vamos de lleno con el tema. El tema del día de hoy aquí en Travesía Turística es turismo local en la ciudad de León, Guanajuato. En este tema vamos a platicar acerca de los productos turísticos que tenemos en la ciudad, así como el desarrollo de, bueno, la evolución del turismo dentro de esta misma. Entonces, bueno, para eso trajimos aquí a Gionel, que es experto en este tema. Él ya tiene 16 años, ¿verdad?, como profesor. Catorce. Ah, catorce. Bueno, ya casi. Ya casi, ya casi. Catorce años como profesor de esta carrera tan hermosa. Mucho. Mucho. Entonces, profe Güero Gionel, tú, desde tu percepción, ¿cómo ha sido la evolución del turismo dentro de León en cuestión de oferta educativa? ¿Tú cómo has visto el cambio, la evolución de hace catorce años a ahorita en cuestión de cuánta demanda hay en universidades, en preparatorias y cuántos alumnos quieren entrar a estas carreras? Ok. Bueno, mira, yo comencé, yo fui estudiante de la carrera de turismo, yo comencé por ahí del año 97, en aquel tiempo únicamente existía como de oferta de turismo aquí en la ciudad, únicamente en la Universidad de La Salle, bueno, en aquel tiempo era la UBAC, perdón por el gol, pero… Patrocinador oficial. En aquel tiempo era la UBAC, después cambian la Salle, precisamente el primer año, cuando yo entré a turismo, nada más era esa la única universidad, posteriormente al año siguiente se abre en Universidad de Guanajuato la carrera de turismo, y a partir de ahí han ido apareciendo muchas escuelas hasta la actualidad, en que vemos también ya preparatorias, tengo entendido que antes nada más el… ¿cómo se llama este…? el… ¿qué es el… del Cebetis, la otra escuela? El CED, el CED, era la única escuela en prepa, creo, que ofrecía la carrera de turismo a nivel prepa. Sí. ¿Sale? A partir de ahí, te digo, han ido apareciendo demasiadas, ahorita ya vemos también muy desarrollada la carrera de gastronomía. Sí. Que antes pues nada más era turismo, después ahora gastronomía, entonces te digo, ha ido avanzando demasiado, a tal grado, bueno, que si te fijas ahora en la ciudad, tenemos muchas prepas, muchas universidades, que te ofrecen la carrera y de distintos, este, desde distintos puntos o formas de verla, por decirlo, en una de las escuelas donde yo comencé dando clases, una universidad del centro, tienen la carrera de turismo de negocios. Ok. ¿Sale? Que esa va enfocada precisamente a lo que es todos los congresos, convenciones, y no nada más a hoteles como muchos piensan. ¿Verdad? Y, este, ¿qué más? Han pasado algunas universidades donde han estado la carrera y ya también ha desaparecido. ¿Sale? Pero bueno, pues aquí estamos. Y esto todo es debido a lo que es esta parte de la profesionalización del sector, que anteriormente pues no había. Ok. Aquí, bueno, comentarles amigos, quienes nos han seguido a lo largo de varios programas, hemos estado hablando con operadores, con agencias de viaje, con operadores mayoristas, experiencias en el extranjero. Sin embargo, ese es el primer tema de lleno que estamos centrándonos en el turismo de nuestra ciudad, en el turismo local. Y es interesante escuchar la viva voz de una persona que ha vivido la evolución de lo que ha estado ocurriendo, lo que nos comentan desde el 97 a la fecha, y creo que es enriquecedor. Sinceramente, es un tema que, al menos yo pocas veces he investigado, tratado de aprender la evolución de la ciudad de León, pero es importante porque, más allá de que nos gusta llevar a la gente hacia otros destinos, también hay que atraerlos para que estén aportando a la economía de nuestra ciudad, de nuestros habitantes, y más aún en estos tiempos que sabemos que ha sido complicado para todos, y saber qué podemos ofrecer y la manera de hacerlo. Los diferentes productos que podemos ofrecer a la industria que viene del exterior, son interesantes y son muy importantes. Así que, quédense pendientes, que la verdad es un tema bastante interesante, y creo que mucho podremos aprender de la aportación del profesor Gionel. Muy bien, muy bien. Oye, Gionel, y como escuelas, como universidades, preparatorias, ¿qué facilidades tienen los alumnos para poder crear algún producto turístico nuevo, o innovar dentro del sector aquí en la ciudad? Mira, qué bueno que preguntas esa parte. Voy a retomar un poquito, precisamente, un poco la pregunta anterior, donde tú me preguntabas acerca de la oferta educativa que había. Sí. En aquellos años no teníamos nada, de verdad, ¿eh? Ahora, hay un sinfín de opciones. No sé si en la universidad en la cual yo trabajo actualmente, los muchachos tienen un acceso, primeramente a becas, que esto es importante, porque el que salgan a otro lugar, conozcan, les abre totalmente el panorama, salen de su caparazón, el que siempre han vivido, y empiezan a conocer el verdadero mundo, porque, mira, estando en la escuela sí es muy padre, sí aprendes muchas cosas técnicas, pero yo te lo digo de manera personal, creo que se aprende más afuera, ¿sale? Entonces, esta parte, primeramente, los apoyos con becas hay demasiados. En las escuelas públicas hay muchísimos, hay un sinfín, de verdad. Me sorprende ahora ver a mis alumnos con la facilidad que pueden viajar al extranjero, cosa que... Antes era imposible. Incluso a nosotros no fue tan fácil para nosotros. No, nos pusieron muchas trabas, lo intentamos, invertimos tiempo, dinero, esfuerzo, lloramos, todo. Está complicado, pero como comentas, nuevas generaciones que hemos visto en la universidad en la que salimos, pues es impresionante. Si antes salían dos, ahora se van 10, 15, 20, 30. Ya, sinceramente, que no sales porque no quiere. Las puertas ahí están, las herramientas las tienen por completo, y si es a veces sorprendente, seguramente como profesor he visto, no, es que me pidieron muchos papeles o era esto, y querían que viniera a las 9 de la mañana y es increíble. Tienes todas las opciones, ya que no sabes por qué realmente no quiere hacerlo. Sí, mira, yo te puedo platicar. De recién que salgo de la universidad, al año siguiente que salgo, esto es una anécdota personal. Mi esposa, ella también estudiaba ahí mismo en la universidad, la misma carrera, ella antes de salir me dice, ¿sabes qué? Me salió una oportunidad, le voy a hacer prácticas a España. Dije, luego, ¿no? Pues me voy un mes. Que ella ya después se encargó de irme diciendo, no, no es un mes, son dos, son tres, son cuatro. Y un día antes de que se fuera, me dice, son siete. Dije, uff. Se va a estar guisando un poquito el dolor. Sí. Este, pero en su momento, pues, ni modo que le dijera, no, no te vayas. No, claro. No, porque dice uno, bueno, uno viene de, pues, de una familia donde no, no hay mucho billete, no hay mucho recurso. Entonces, sale esta oportunidad, vete. Adelante. Sale. Y, lógicamente, esto que les comento de que te abre el mundo, pasó. Entonces, esto también me ha servido cuando, ahora que doy clases y lo platico. Esto es en cuanto a becas, te digo, hay muchas. Tengo, en la actualidad, ahorita tengo, tenemos en Francia varios muchachos becados por un año. Que ahorita están a punto de regresar ahora en julio o agosto. Y tengo, tenemos en puerta otros tantos. Así como cada cuatrimestre están saliendo muchachos a, no se diga, a Europa. Ajá. Sí, hay muchísimos. Y con una facilidad de que voluntariados, es algo que platicábamos ahorita antes del programa, con voluntariados, este, hacer algún estudio, algún curso. Sí. Y la ventaja es que tampoco, muchas de las ocasiones no pagan un peso. O nada más el boleto de avión. De vuelo. ¿Sale? Y que también el boleto de avión lo puedes conseguir. Sí. Nada más es moverte. ¿Sale? Esto es en cuanto a becas. En el caso de emprender, mira, te lo digo por experiencia también, yo ya en las universidades encuentras estos, estas oportunidades. Entonces, en la universidad en la cual estamos, también tienen ahorita un área donde se encargan de todo esto de incubación, de nuevos productos, de nuevas empresas. ¿Sale? Así como en esa universidad, hay muchas universidades y también independientes que empiezas a tener estos accesos, estos programas, apoyos. Y que, bueno, pues a final de cuentas te ayudan demasiado. Mira, bien fácil. En la actualidad, ahora los estudiantes los estamos preparando para ser, este, dueños, para ser empresarios. Cosa que en mis tiempos era bien marcada la diferencia. Voy a, bueno, no sé si deba decir los nombres de las universidades como nos la ponían el profesor. Ahí va. No pasa nada. Aquí nadie nos lo queda. No, 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 nos decían, nos decían, este, que los de la Salle nos, nos, nos preparaban para ser gerentes. Los del TEC y los del Ibero los preparaban para ser los dueños. Y en aquel tiempo empezaba la UTL. Ajá. Y esos los preparaban para ser los obreros de la empresa. Así nos decían, ¿eh? Sí. Y llegaron a decirnos algunos profesores, miren, es increíble que hasta cuando ustedes salgan, van a, se van a dar cuenta cuando salgan a pedir trabajo. Les van a empezar a decir, si vienes de estas universidades, si, si no eres de esas, no vengas. Ajá. Y miren, me tocó toparme con eso. Eh, algunos clasificados en el periódico donde decían, de estas universidades no queremos. Y la neta está, está mal. Porque ahora yo que me dedico a esto, yo te puedo decir, el problema no es la escuela, es el alumno. Entonces. Aunque tengas los mejores recursos, si no le echa ganas a la luz, ¿no? Exactamente. Si va con mentalidad de ser, pues, el empleado más abajo de la empresa, pues, va a ser acá ahí, ¿no? Sí, yo te digo, ahorita hay muchísimos, no sé, ahorita con lo de la cuarentena, han estado saliendo más, más recursos. Sí. Porque a principio de año estaba muy lento todo esto, ¿sale? Pero a raíz de esto, pues, ha tenido que, que moverse un poquito más rápido para que no se caiga y salga más gente, ¿sale? Pero te digo, antes no, no teníamos. Y es que es irónico, ¿verdad? Así como lo comentas, como te dicen, te cortan las alas sin siquiera intentarlo o no tienen la oportunidad. Y en ese sentido, bueno, ahorita tú nos vas a platicar un poquito más, yo sí creo que a la actualidad es totalmente diferente. Ya los alumnos de la UTL, y no porque estudié ahí, creo que nos ven y dicen esto, saben trabajar. Y aún así, seguramente hay excepciones, tampoco es como que todos hacemos lo mejor, tenemos nuestros defectos como cualquier persona. Sin embargo, me he encontrado con eso en el medio hotelero, que alumnos de la UTL son muy bien vistos por el sector. Naturalmente, si no llevan, digamos, una experiencia, no les van a dar inmediatamente un puesto alto. Sin embargo, hay oportunidades de crecimiento. Algo que quizás a diferencia de hace cinco años, seis, siete años, cuando empecé también en la hotelería, ahí sí hay una gran diferencia de los dinosaurios, con mucho respeto a las personas que viven ahí, que tienen ya cincuenta años en la empresa, son parte del inventario y nadie los mueve. Y ahora ya se están buscando nuevas personas, nuevos proyectos, otro tipo de habilidades que quizás no eran las cotidianas de un modelo cuadrado que anteriormente se hacía. Ahora creo que buscan más la diversidad y la empatía, que pues estamos de acuerdo. Las nuevas generaciones normalmente son un poco más abiertas a los cambios generacionales y también a los nuevos tipos de mercado, hablando de cualquier sector, mujeres, LGBT, todo. Sí, no, mira, yo ahora que me dedico a esto de las clases, de estar en las escuelas, me doy cuenta totalmente de esto que tú estás mencionando, la forma de pensar, nada que ver. Tú mencionaste ahorita un punto muy importante, esto de los LGBT, todo esto. En mis tiempos era difícil ver eso, era raro ver eso. Ahora es muy común y está bien, o sea, que se empieza a abrir. Entonces, vaya, ha ido evolucionando demasiado. También lo que comentabas de que los alumnos, específicamente de esta universidad, y no es por aventar con guayabazos, pero sí, o sea, me ha tocado cuando he hablado con los empresarios acerca de la forma como trabajan, como hacen sus labores, los egresados o los mismos estudiantes cuando están haciendo su proceso de estadía, hablan muy bien de los chavos de UTELE, y de verdad no porque yo trabaje ahí, pero, híjole, muy bien. Y pues un ejemplo son ustedes, ¿verdad?, que me tocó verlos desde que comenzaron en esto, y mira todo lo que llevan, ¿sale?, entonces ha cambiado mucho la forma de pensar de ustedes. Ya no se están preparando únicamente para salir a buscar trabajo, ya se están preparando ustedes para generar el trabajo, cosa que en nuestro tiempo no era así, o sea, te preparaban con otra mentalidad. Sí, lamentablemente, pero bueno, ya estamos evolucionando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora, Gioner, en cuestión del turismo general aquí en la ciudad de León, Guanajuato, ¿tú cómo ves el desarrollo, ya hablando como tal de productos turísticos, servicios de infraestructura que tiene la ciudad? Aquí en la ciudad, mira, yo te puedo decir, cuando, bueno, me ha tocado ver la evolución de la ciudad, cuando era niño, vamos a empezar, así, desde cómo se veía. Ustedes conocen la avenida principal de la ciudad, que es el bulevar Adolfo López Mateos. Sí. Ustedes tienen la imagen donde, bueno, vienen los coches y están los locales a los lados, pero muchos de esos locales están vacíos. Sí. No hay dónde estacionarse. Bueno, hace unos cuantos años, ¿eh?, no muchos. Un par de años. Sí, un par de años. Yo les puedo comentar, por decirlo, el bulevar López Mateos era el centro comercial más grande de la ciudad. Tú vas a decir, ay, ¿cómo? Sí, es que todo, en todo el bulevar te podías tú estacionar sin problema. Entonces, todos los negocios que estaban ahí siempre tenían gente. Ahora no vemos eso. Bueno, ¿por qué? Porque tenía que evolucionar la ciudad, darle otra imagen para que a la gente que viniera, pues, le hiciera interesante visitar. Yo les puedo decir que hace 25 años la ciudad se veía como una ciudad más. Ok. En la actualidad ves la ciudad y, sinceramente, la ciudad es bonita. Sí, sí, claro. Lógicamente, como muchas ciudades del mundo, ¿sale? No nada más aquí en León o México, lo que ustedes quieran, del mundo. Hay partes muy feas, es lógico. Sí. ¿Sale? O sea, sin embargo, la ciudad como tal ha cambiado totalmente. Ahora vemos grandes avenidas que antes no había, sí, vemos ahora los distribuidores viales, todo esto, que no se tenían. Ahora el transporte urbano con la oruga, que anteriormente a mí me tocó el camión urbano guajolotero, que con calles y sin pavimentar, y eso era horrible. Ahora la ciudad, tú la ves, y de verdad, me ha tocado viajar a algunas ciudades en el país y fuera de él. Y les puedo decir que León no le pide nada a otras ciudades, a grandes ciudades, ¿sale? Sí hay carencias, sí, pero ahora es distinto. La ciudad, tanto visualmente, sí, como en infraestructura, todo, ha cambiado. Ya es una ciudad de verdad interesante. Hace unos años teníamos únicamente la visión de León como una ciudad industrial, de que, ¿a qué vas a León? A comprar zapatos. Zapatos, sí. Únicamente, ¿sale? Y no pasabas de ahí, y lamentablemente la gente tiene esa visión de nosotros. En la actualidad, pues, la ciudad ya no, ya empieza a haber más oferta. Ya tenemos eventos de talla internacional, hasta mundial, hombre. Sí. Sí, cosas que anteriormente no había. La ciudad, vaya, ya se ve, ya puede competir. Todavía nos falta. Sí. Pero, ya puede competir. Mira, qué lamentable, por decirlo, la noticia que salieron hace un par de semanas, que siempre se retiró la candidatura a los Juegos Centroamericanos. Sí, imagínense un evento de ese nivel aquí en la ciudad, hubiera estado perfecto. Pero veamos las instalaciones, o sea, para un evento de este tipo, tenemos deportivas, tenemos otros módulos deportivos. No tanto la deportiva, sino módulos, como donde está el centro acuático, todo esto. Ajá, macrocentros. El macrocentro, o sea, todo este tipo de instalaciones, son instalaciones de primer mundo, de verdad, ¿eh? Este, de verdad, no tienen ustedes idea, o más bien, no tenemos idea de lo, con lo que contamos. Y esto es gracias a que, pues, como ciudadanos, pues, estamos acostumbrados a verlo, ¿sí? Pero no lo valoramos hasta que no salimos. Por eso es bien importante salir. Y este tipo de espacios para promover esto, ¿verdad? Sí. Sí, toda la razón. La verdad es que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que estamos fuera. Yo, pues, como tú bien sabrás, no nací en esta ciudad. Sin embargo, pues, ya tengo 11 años aquí, me considero un leones más. Sin embargo, fue hasta que llegué aquí, que cuando me preguntaban, ¿dónde eres de la Huasteca Potosina? No, ay, es que padre. Y para mí era muy normal ir al río cada 15 días y decía, pues, es que no es nada extraordinario. Pero te das cuenta lo que es. Y lamentablemente, quizás es, no sé, idea de los mexicanos o en todos lados puede pasar. No digo que nada más aquí. Pero es hasta que sales cuando valoras lo que tenías o donde vivías. Y creo que eso también nos pasa mucho aquí en mi segunda ciudad, que es León. Importante, considero yo, no sé qué opinas, más allá de los productos que acabas de comentar, la infraestructura deportiva, quizás la oferta hotelera, los centros comerciales, todo lo, digamos, lo bonito, lo que enamora a que el turista o el visitante venga, es también muy importante tener una estructura sólida en cuanto a servicios de salud, que han crecido muchísimo. Demasiado. Los servicios de emergencia, bomberos, Cruz Roja, el que me digas. Más allá de opinión que podamos tener dividida, que pudiera ocurrir entre los radioescuchas. Pero si no se cuenta con esa estructura, no puedes tener lo demás. Porque, ¿cómo vas a controlar si una persona se llega a enfermar? Que hay que pensar también en los riesgos que puede ocasionar cierto evento o cierta, pues, festividad, hay que estar preparados. Mejor tenerlo y no usarlo que usarlo y a ver cómo le hacen, ¿verdad? Exactamente. Y ese es un punto muy importante. Hace no mucho, como una experiencia, me tocó ir casi a Balcones de las Coyas y me encontré que había un centro de salud que no tiene mucho que abrieron. Está padrísimo, pero está en la colina. O sea, yo ni idea que existía. Y no es de meritar la colina, ni mucho menos. Tenía mucho tiempo sin ir para allá y me di cuenta que cada vez están llegando más los servicios a todas las partes de la ciudad, a diferentes colonias, a diferentes fraccionamientos. Y ese es un punto muy importante, porque al haber más oportunidad, no se saturan esos centros, independientemente de lo que está pasando con la cuarentena. Y eso es un punto importante a la hora de designar a una ciudad que sea anfitriona de algún evento masivo. Fíjate, esto que comentas es muy cierto. Tú tocaste de que, por decirlo, este lugar para que te den atención de salud, que en una colonia retirada y que podemos pensar que, ay, pues, ¿cómo? Pues sí, así es. Ahora, tú ves ese tipo de lugares y son lugares bien puestos. O sea, no están hechos a la y se va. O sea, está bien, te dan un buen servicio. Pero ahora algo importante que también debemos de considerar y esto es, no nada más en lo de salud, sino en todo, en el transporte, en todo, es la cultura de la gente. Ajá. Podemos decir, bueno, es que este lugar está en una de las colonias apartadas y de nivel socioeconómico bajo. Entonces, podemos pensar que es lo peor. No es cierto. Le invierten bien, pero también la gente, ahora la cultura es a cuidar lo que ya tiene. Mira, otro ejemplo, te subes al transporte, a la oruga. Los camiones, de verdad, son buenos. Sí. Mucha gente nos quejamos de que, ay, que el servicio... Les puedo platicar cómo era hasta antes de comenzar la oruga y yo les puedo decir que tendrá todos los problemas que quieran ustedes el servicio de transporte de la oruga. Sin embargo, nada que ver a lo que teníamos nosotros, ¿sale? A mí me tocó subirme al camión colgando en la puerta, ¿eh? Pero lleno. Ibas colgando con el peligro. Ahora ya no te permiten eso. Ahora ya es... Que, bueno, que lo hagan ya es otra cosa muchos camiones, ¿no? Pero, por decirlo, ya no se pueden parar en un lugar donde no haya una parada marcada, antes donde fuera, ¿sale? La oruga, te digo, son unidades creadas precisamente para el transporte de personas, ¿no? Como antes, antes el camión urbano, compraban el chasis de un camión de carga donde la suspensión es dura y lo armaban. Entonces, ibas en el camión y brincando y te pegabas hasta en el techo, la verdad. Y como las que estaban sin pavimentar, era horrible. Entonces, ahora tenemos esto. La gente ahora, nosotros tenemos que enseñarnos a respetar. Pero te subes y empiezas a haber rayoneado los cristales, grafiteado. ¿De qué se trata? Y eso también es imagen y es cultura. Sí, y muchas cosas como no respetarlos. Los asientos exclusivos para embarazadas, personas de tercera edad. Y, efectivamente, es involucrar a la gente, hacerles ver que lo que se está, lo que se les está entregando o poniendo a su disposición, es también de ellos. Hazlos sentir parte de para que lo cuiden. Vuelvo al tema de lo que te comentaba del centro de salud al que fui. Me tocó ir y los puertos de seguridad nos comentó una señorita que eran personas de la zona, que eran, creo que, reclusos que se estaban rehabilitando y que les estaban dando la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Y dices, qué padre, o sea, creo que no va a haber una persona que valore más ese trabajo que ese señor. Claro. Que ya siente que es suyo y lo va a cuidar porque sabe que de ahí es donde le están dando una segunda oportunidad. Matas dos pájaros de un tiro. Les das el servicio de salud a la gente, le das la oportunidad a otra persona. Y como dices, se supone que ya pagó su deuda con la sociedad y lo que quiere es reintegrarse. Ajá. Porque difícilmente les dan trabajo y ahí se lo estás dando. Entonces, ¿qué va a hacer él? Cuidarlo. Cuidarlo. Eso es parte, es lo que tenemos que cuidar nosotros aquí. Entonces, como un resumen de todo esto, todos somos parte de la ciudad y todos esos recursos que mencionan son, prácticamente estamos compitiendo a nivel internacional con otras ciudades para eventos deportivos como este que mencionas, que eran los Juegos Centroamericanos, que lamentablemente no se pudo concretar. Para quienes no sepan, así a breves rasgos, se hizo la candidatura, ¿no? Pero con cuestiones ahí de que no hubo respuesta de la CONADE ni del gobierno federal tuvieron que cancelar la candidatura. Entonces, ya son cuestiones hasta políticas que no vamos a entrar en temas. Exactamente. Pero simplemente es por eso, porque no hubo apoyo de la parte federal y se tuvo que quitar esta candidatura. Pero lo que vamos es que León tiene capacidad para lograr un evento de esta magnitud y cada vez está siendo más frecuente que haya más espacios deportivos, de salud y todo esto, que es complemento para que vengan visitantes, ya sean de competiciones, de trabajo, de lo que sea, ¿no? Sí, inclusive los conciertos. Antes era difícil que artistas de nivel mundial llegaran aquí. Siempre era Ciudad de México, quizás Monterrey y Guadalajara. Ya cada vez están viendo otras opciones. Te puedo nombrar quizás aparte de León Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes. Querétaro. Sí, Querétaro. Pero León ya está compitiendo y pidiendo, a ver, si vas a venir a México, ¿quieres que venir también acá conmigo? En su momento me acuerdo de Ellen Fow, no sé si los recordaran unos cantantes de electrónica, el mismo Bumburi, o sea, artistas impresionantes. Precisamente, te imaginabas tú un artista de nivel del Tonjón, ¿sale? Yo no soy tampoco muy fanático de él, ¿sale? Me gusta su música. Pero sabes el impacto que ocasiona. Sí, tuve la oportunidad de asistir al concierto y cuando lo escuchas dices, wow, por eso este cuate es lo que es. Y un comentario que me llamó mucho la atención que el hijo dice, a mí nunca me había tocado cantar en una granja, ¿sale? Porque se realizó allá en San Cristóbal, en la hacienda de Fox. Y padre, ¿no? Porque dices, bueno, esto antes nunca lo teníamos. Y ahora vienen, ahora ya es normal ver un Ricky Martin, Chayar, Carlos Santana, un antes difícilmente, ¿verdad? Pero eso es parte de la evolución que hemos tenido en la ciudad. Efectivamente. Entonces, cuidar lo que tenemos, aprovecharlo, y a todos los que son del medio turístico, aportar lo más que podamos, porque pues así como mencionamos ya algunos eventos, van a venir muchos más seguramente, y se van a requerir conocimientos técnicos, también personas obreras, como lo hemos comentado, que no tienen nada de malo. Y pues va a haber más trabajo, también va a ser más demandante, porque estamos creciendo en número, entonces va a haber mayor competencia, y pues a prepararnos. Y mira, ante esto, tenemos más responsabilidad, volvemos, vuelvo a retomar lo que decía hace rato, la cultura, porque ahora, bueno, tenemos que acostumbrarnos acostumbrarnos a ver gente de otros lados. Yo empiezo a ver ahora mucha gente oriental, japonés, coreano, chino, antes no veías, ahora ves gente de color. Sí. Antes, muy rara vez veías gente así aquí. Si te vas a la ciudad de Guanajuato, están acostumbrados a ver gente así, no sé, agüeros, ¿sale? Aquí en la ciudad, pues no, ahora ya lo empezamos a ver cada vez es más normal, y eso está padre, y ante esto tenemos que enseñarnos también nosotros a atender a estas personas. Sí, ya no es de que, oye, me puedes decir dónde se encuentra esta dirección, y no, no sé. Desde aquí. Exacto, tenemos que saber contestar, y si no conocemos, bueno, miren, no sé yo, pero le puedo decir que recurra a este medio o algo con esta persona, y sin problemas, ¿sale? Pero esa es una manera de saber tratar a la gente. Claro. ¿Sale? En la ciudad, algo que es bien, bien, ¿cómo se dice? Que identifica mucho la ciudad, es que la ciudad de León es bien fritanguera. La gente le gusta mucho los tacos, y las gorditas, todo eso es algo normal, que tú donde quiera lo ves, todo el día, en la mañana, en la mediodía, y en la noche. ¿Sale? Sí. Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, porque la persona que te atiende, puede tener su puestecito más humilde, pero algo que debe de, que también le va a ayudar, aparte de que sea buena su comida, o su producto, es la forma en cómo atienda a la gente, y eso lo va a hacer regresar. Sí. Así es como en muchos lugares que tú visitas, han empezado con lugares pequeñitos, que no das un peso por ellos, y en la actualidad, después de años, ya son lugares ícono, de esas ciudades, ¿sale? Entonces, aquí también, se puede empezar a dar mucho de eso, y se ha dado, ¿eh? Algunos ejemplos, ¿sale? Pero, bueno, pues es parte de la cultura, yo, no me quitan de la cabeza eso. No, sí, es una parte muy importante. ¿Ustedes qué opinan, amigos, que nos están escuchando aquí, en la radio, otra vez, y azteca? Vamos a hacer una pausa, una pausa aquí, porque ya nos estamos muy bien de calor. Continuamos, déjanos comentarios, igual, ahorita regresando del corte, vamos a hacer una dinámica, para que estén pendientes. Este, si quieren comentar en el chat de la radio, pongan su teléfono en modo horizontal, les aparece el chat, y pueden registrarse con su Facebook, ahí dejen todos sus comentarios, saludos, complacencias, para quien sea, lo que quieran, dedicatorias, aquí estamos a sus órdenes, vamos a dejarlos con una canción más, para amenizar el momento, y regresamos con el tema, que está muy interesante. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Travesía Azteca Radio, Travesía Turística, con nuestro invitado del día de hoy, Gionel, por aquí tenemos saluditos, a ver Iván, con saludos por acá. Saludos de Andy Martínez, para el profesor Gionel, profe, un saludo para usted. Igual de Andy, me dice que desde la prepa, ha sido un excelente maestro. Ah, mira, ya vas. Me sabía. Muchas gracias Andy, saludos. tenemos uno más de Juan Israel Alcaraz Martínez, saludos profe Gionel, Israel, pues ahí va la respuesta del profesor. Que conste que yo no les pedí que lo mandaran saludos, o sea, yo no, no va por calificación y nada. Ahorita voy a decir sí, ¿pa' qué lo mando? No, aclarando, aclarando, aclarando. Algo más de saludos, este, para acá, para tu hermano, ¿verdad, André? Ahí está mi hermano Mario, eh, dando la reseña de la, de la canción que, que pusiste, y pues, como me lo pidieron mis compañeros, profesores del CONALEP, un saludo para todos ellos, bueno, pues ahí va el saludo para, para toda la raza del CONALEP. ¿Con ALEP? Excelente, ¿algo más de banco? Eh, por ahorita todavía no, esperamos a que nos sigan contactando, nos manden sus saludos, y sus peticiones de canción, y recuerden que vamos a tener algunos, algunas sorpresas durante el programa, para que sigan pendientes. Muy bien, muy bien, bueno, continuamos con esta plática tan amena, que estamos teniendo aquí con Gionel, eh, oye Gionel, en cuestión de, aquí en el número 4 tenemos, ya muchos recursos turísticos que ya mencionamos, eh, como tal, eventos o productos turísticos, ¿cuáles están? Por ejemplo, el del Globo, que es este, noviembre, Puente de Noviembre, este, tenemos que otro evento, el Rally, el Rally, la Motofiesta, la Feria de León en Enero, la Feria de León, ¿qué otro tenemos por acá? Zapica, Ampic, bueno, todos estos son eventos, digamos, ancla, en la ciudad, cuando, cuando estuve en mi tiempo de hotelero, yo me dedicaba también a vender lo que era, los servicios para grupos y convenciones, entonces, para mí eran importantísimos todos estos eventos, porque era lo que me generaba, en aquel tiempo te puedo mencionar que teníamos alrededor de siete eventos, ancla en todo el año, entonces eran, eran pocos, ¿sale? Ahora, o sea, si se hacían muchos eventos en Poliforum, había casi uno por semana, pero eran eventos muy pequeños, muy locales, ahora en la actualidad encontramos ya eventos, híjole, muy interesantes, a nivel internacional, donde ya el número de visitantes es interesante, ya estamos hablando de miles, no de cientos, ¿sale? Entonces, sí ya ha cambiado demasiado esa parte, en cuanto a esto del producto de turismo de reuniones, pero también ahorita encontramos ya que una evolución en la ciudad, hace rato yo les comentaba que la ciudad estaba dejando de ser una ciudad industrial, a una de servicios, ¿sale? No deja de, de, de ser una ciudad donde se fabrique el zapato, se procese la piel, en este caso la, la cortilidad. perdón, te interrumpo, es que sí, casi, aunque una persona venga a un evento, un concierto, incluso un partido de fútbol, que también atrae mucha gente, aprovechan y se van a la zona a pie, se van a los aules y hacen sus compras, pero ya es una opción adicional, ya no es exclusivamente que vengan a ello. Exactamente, sí, mira, el pretexto inicial es venir al evento, ajá, ¿sale? Pero después, ¿qué más les ofreces? Es más, tú te pones a ver un congreso de doctores, el doctor viene a sus conferencias, todo, pero por lo regular viene con un acompañante, ¿sale? Su esposa, su detalle, lo que ustedes quieran, ¿sale? Pero viene acompañado a sus hijos, no sé, este, eh, ¿y qué les vas a ofrecer a ellos? No se la van a pasar todo el día metidos en el hotel, Claro. Hay mucho, ahorita ya mencionaba los centros comerciales, los aules, todo esto, hay mucha variedad, y todavía los que se están construyendo, ¿sale? Tú mencionabas hace rato los eventos como los conciertos, ¿sí? Antes no teníamos eso, ahora siento yo que lo que nos está haciendo falta, y que tenemos los lugares para llevarlo, para que se lleve a cabo, pero que fuera con más, este, ¿cómo se dice? Que sean más, más próximos, que seguido haya, Más constantes, Más constantes, perdón, este, obras de teatro, o sea, sí tenemos, sí hay, pero más todavía, y algo, fíjate, que me llama mucho la atención, decirlo, anteriormente, el ir al teatro, era algo así como que, guau, es más, la gente que iba al teatro, se ponía sus mejores galas, era ir, este, exacto, ahora te pones a ver, me ha tocado ir al teatro, y ya ves a cada, cada gañana ahí, que no sabe ni vestir, entonces esa parte también, no hay que dejarla, que se pierda, pero digo, ha habido ya una evolución, me topé con que, me he topado con, con todas estas rutas turísticas, que te ofrecen, para el visitante, empezaron con esta ruta a Picasso, del calzado y todo, ahora me doy cuenta, que hay rutas, este, en bicicleta, que ahora que ya contamos, con el servicio de renta, de bicicletas en el centro, este, tenemos, la ruta del Peñón, bueno, el Peñón es un lugar, ahí en la Sierra de Lobos, sí, donde, te puedes todos, pedazos de cabañas, y se pueden hacer actividades, bueno, que les puedo platicar, ustedes se dedican a esto, ya lo conocen, este, pueden hacer actividades, al aire libre, estaba viendo, perdón, no, porque la gente también lo escucha, por ejemplo, ahorita es una gran opción, que pues no hay mucho, digamos, por la cuarentena, la Sierra es una gran opción, yo acabo de ir a fin de semana, te la pasas muy bien, te desconectas de todo, puede ser quizás acampar, o rentas una cabañita, y como comentas, hay más opciones, fuera de las atracciones convencionales, por así decirlo, exactamente, mira, veía una ruta, que en kayak, tú dices, una ruta en kayak, aquí en León, lo hacen en la presa de la laborcita, y te rentan todo el equipo, todo, y ahí puedes disfrutar, todo este tipo de servicios, cosas que antes no teníamos, ¿sale? Entonces, sí, sí, sí se nota una evolución, en cuanto a los eventos. adicional a eso, tenemos, bueno, tenemos dos zonas naturales, dos áreas naturales protegidas, que es la Sierra de Lobos, parte de aquí de León, y el Parque Metropolitano, que es un parque de recreación, que cada vez tiene más eventos, para la misma gente local, entonces, cada vez hay más opciones, para nosotros mismos, que vivimos aquí en la ciudad, como para las personas, que vienen a congresos, que vienen de Asia, por ejemplo, aquí al puerto interior, todo ese tipo de personas, buscan algo que, pues algo que hacer, y mucha gente, la mayoría de aquí de León, se cierra, que no, pues aquí no hay nada, vete a Guanajuato, vete a San Miguel, y piensan que aquí no hay nada, cuando están esas rutas, esas rutas que tú mencionas, además en el expiatorio, también hay una, hay rutas en las criptas, con nuestros, todos los ejércitos, nuestros colegas, ajá, nuestros colegas de herencia leonesas, hacen recorridos, muy, muy profesionales, dentro de las criptas, del expiatorio, y es algo que la gente no conoce, está la ruta de Luis Long, con los edificios que ha construido, está la ruta Picasso, como lo mencionas, hay rutas de graffiti, hay muchas rutas, de leyendas también, incluso también, travesía azteca, va a ser algunas, próximamente, para que las tengan ahí en mente, pero hay, hay vestigios arqueológicos, aquí en León, también en Alfaro, en Cerrito de Jerez, este, en Los Padres, son lugares que a lo mejor, no son tan llamativos, o tan, digamos, tan, tan populares, ajá, pero están ahí, entonces, hay muchos recursos, aquí en León, que podemos hacer uso, y, o sea, no quedarnos nada más, con ir a la feria, o ir al centro, y ya, o sea, hay muchísimos lugares para ahí. ¿Qué es lo que más? Ajá. Para que las personas, inclusive en los que somos locales, vayamos a conocer el proceso que hacen al curtir, y te enseñan la experiencia, obviamente tienes que ir preparado, porque vas a oler, pues, ustedes están teniendo la oportunidad de oler la piel, saben a qué me refiero. Mira, yo te puedo platicar de eso, este, mi papá, eh, se dedicaba a eso, él fue curtidor, ok, entonces, ahí va el guayabazo para mis hermanos, mis primos, ¿verdad?, que también trabajaban ahí, es una experiencia única, al estar en la, en la tenería, mucha gente, cuando no conoce, cuando pasa por una tenería, dice, guácala, huele horrible, sí, pero no entienden que ese olor, es especial, ¿saben por qué? Porque huele a dinero, el cuero es dinero, ¿sale? Ajá. Pero, está padre todo el proceso, a mí me tocó, este, un tiempo también meterme, y yo me tocó estar curtiendo, con, con mis hermanos, y, y mis primos, este, entonces me tocaba meterme al, al paleto, al, al, no al paleto, perdón, al, al tambor, a desen, desenredar los cueros, todo eso, ajá, pues sí, es, es, el olor es fuerte, pero es bien padre, y aparte, todos los personajes que te topas ahí, que, que al camo, que, se le vuelve a, el cuacuá, este, y otros tantos, ¿no? Porque son puros, puros artistas, ajá, pero es parte de, sí, y, y eso es lo bonito de ese tipo de trabajo, hasta que estás ahí, lo empiezas a ver. Y afortunadamente, todos esos trabajos, digamos, normales para nosotros, se están abriendo al público, como servicios, como productos turísticos, o sea, ya hay muchas empresas, que la empiezan, este, te, te metes de lleno a la actividad, y conoces realmente, lo que se hace, no nada más, que huele feo, no, o sea, cuál es el proceso, y eso es lo bonito del turismo, que hacemos, eh, atractivo, esta, esta profesión, que era muy común, y la gente empieza a conocerlo. Sí, bueno, se me ocurre rápidamente, como un ejemplo, en tequila, que abren las fábricas, para que conozcas el proceso, las barricas, las piñas, todo, y pues también al principio, digamos, el olor tampoco es de lo más, extraordinario, exactamente, pero tú dices, bueno, es tequila, es algo comercial, es lo mismo, simplemente, para ello es muy normal, y nosotros lo vemos como que, wow, o sea, que padre, ¿no? Sí, y va a generar, perdón, va a generar más recursos, eso va a atraer más gente, y naturalmente, las personas que como comen, a la Gionel, que se dedican a ello, van a tener otra fuente de ingresos, adicional a lo que, totalmente de acuerdo, naturalmente están teniendo. Y es que mira, fíjate, siguiendo con esto de la, de la tenería, ahorita, a pesar de, de, de la modernidad, y todo lo que hay, de toda la tecnología que se tiene, aquí hay muchas, muchas tenerías que todavía siguen trabajando, con procesos, te puedo decir, casi, casi artesanales, mira, hay un, hay un oficio dentro de la tenería, que mis respetos, o sea, a mí me tocó hacer, prácticamente de toda la tenería, ¿sale? No lo domino como, como otras personas, me tocó, lo conozco, pero el que sí, nunca lo hice, y, híjole, mis respetos, para esas personas, son los descarnadores, ellos siguen haciendo su trabajo, como hace cientos de años, ellos traen un banquito, este, a la mitad, que lo inclinan, y ahí ponen los cueros, y traen sus navajotas, y con eso empiezan, a cortar todo el cuero, entonces todo el día, están parados, pero, y se agachan, o sea, imagínense, tener una fuerza en el abdomen, y sí, este, muy buena, pero es, es una friega, estar desde las seis de la mañana, hasta las tres, cuatro de la tarde, y ellos, ahí estaban constantes, entonces, ese tipo de cosas, son las que llaman la atención, en estos, en estos, en estos oficios, y qué mejor, que pues es el de nuestra ciudad, claro, verdad, sí, de hecho, toda esta zona de, de, de zona piel, está por el cocillo, no, hay muchas tenerías por ahí, no, bueno, mira, tenerías como tal, ya no, porque, este, por reglamentaciones, sí, de aquí del municipio, ya pidieron que no, ya se cambiaron, ya hay parques industriales, ok, para ellos, sí, hay todavía algunas colonias, dentro de la ciudad, que todavía tienen eso, pero ya difícilmente lo hacen, porque, les vienen unas multotas, pero, en toda esa zona, que tú me mencionas, del cocillo, la kilian, todo eso, más bien encuentras, picas de calzado, ok, y esto, precisamente, la gente que no es de aquí, que es una pica de calzado, pues es una, es un taller, donde se fabrica el calzado, es una empresa familiar, donde ves al papá, al hijo, la hija, la esposa, todos trabajando, uno, como Coco, la película de Coco, tal cual, mira, de hecho, esa película, te representa demasiado, o sea, el día que yo la vi, dije, qué bárbaro, y tengo entendido, que esta parte del zapatero, lo tomaron de aquí, de la ciudad de León, la persona, la persona esta que, las personas que la estuvieron preparando, se estuvieron dirigiendo a varios partes de la república, para sacar este tipo de información, que a final de cuentas, pues es la raíz, es la realidad de la gente, por eso también esta película, tuvo mucho impacto, por lo menos aquí, con los mexicanos, porque nos veíamos reflejados ahí, y esto es parte de, digo, entonces, la ciudad, tiene ya oferta turística, importante, pero aquí sí, volvemos otra vez, que la cultura de la gente, que se dé cuenta de todo esto, alguien de ustedes decían hace rato, pues acá venimos de León, nada más a comprar zapatos, no, mira, si supiéramos todo lo que ha pasado en León, ha habido situaciones, de un impacto a nivel nacional, que ni por aquí enfrente nos pasa, miren, no sé si ustedes, han escuchado, de los mártires del 2 de enero, si lo han escuchado, y saben lo que se trata, exacto, ahí, bueno, que sucedió ahí, hubo una matanza, tipo 2 de octubre, ándale, de ese tipo, en el cual, todo se suscitó por un problema político, en el cual hubo unas elecciones, de, ahí, de para presidente municipal, y se supone que no, no se respetó, al candidato ganador, y se impuso a otro, ¿sale? El, el candidato, que había perdido a un señor Ignacio Quirós, del PRM, Partido Revolucionario, mexicano, Partido Mexicano de la Revolución, de la Revolución, algo así, que ahora es el PRI, ajá, y, por el otro lado estaba el señor este Obregón, creo que se llamaba Carlos, que él iba por la Unión Sinarquista, y, el, el PAN, él era el que había ganado por una, una diferencia abismal, y al final de cuentas, pusieron al otro cuate, entonces la gente se, se manifestó, ¿sale? Hubo una manifestación, pero la gente estaba bien, lo que pasa es que trajeron al ejército, y, pues, un día dieron la orden, y órale, vámonos, sí, se dio una matanza muy fuerte, yo, me ha tocado platicar con gente que estuvo ahí, y dice, fue lo peor, y lo que vemos en las noticias, o lo que salió en las noticias, dice, fue nada lo que pasó en aquella ocasión, y, ¿a qué voy con todo esto? Un día me llevé una, una grata sorpresa en una clase, porque un alumno traía un libro grandote, este, ya viejo, y lo empecé a leer, le dije, a ver, déjame verlo, resulta que era un libro, bueno, no era un libro como tal, más bien era un recopilado de periódicos de la ciudad de Puebla, en la cual casualmente venía mes y medio antes y mes y medio después, lógicamente el día de la matanza, ¿sí? Y me llamó la atención porque era un periódico de Puebla, donde daba la reseña de toda la noticia, y dijo todo esto que sucedió, pero lo que no supe, lo que yo no sabía era lo que sucedió después, que esta matanza ocasionó un movimiento a nivel nacional, de que hubo manifestaciones, de hecho ahí me tocó leer que hubo una, una huelga, un día de nueve de la mañana a doce del día, de que no se abrían los negocios a nivel nacionales, ¿por qué? Porque estaban reclamando lo que había pasado en León, ¿cuándo carajos nosotros de León sabemos eso? No. Es más, vamos a la plaza y no sabemos, y es más, ahorita ustedes van enfrente de la catedral, está la placita, ¿cómo se llama esa? La plaza catedral. A ver. ¿Sí es la venerita? Ok, no recuerdo, que están los murales, y ahí se ve en los murales, precisamente la representación de esta matanza, y se ve unas personas que traen un ataúd enfrente, a mí me ha tocado leer periódicos de la época, donde platican quién era el que venía ahí en el ataúd, decían que era un loquito, un muchacho loquito, se llamaba Tomás, fue el primero que, en cuanto dieron la orden, cuando salieron los soldados de presidencia municipal, fue el primero que mataron, ¿sale? Y también ahí mismo nos podemos dar cuenta, hay una placa enfrente de Palacio Municipal, donde habla acerca de un rescatista de la Cruz Roja Mexicana, que mataron, porque antes las ambulancias no eran como ahorita, el rescatista iba por fuera, iba colgando, entonces él iba allá afuera, subían al herido a la ambulancia, y él iba afuera, pues en una de esas que él iba afuera, le tocó una bala perdida, y ahí murió, y les digo, son cosas que han pasado, y ni cuenta nos damos, pues esto, algo que leí en aquella ocasión, en ese periódico, de Puebla, decía que, que bueno, esto, también impactó, a nivel nacional, ¿sale? Pero, se ha hecho poco eco, se hace más eco, en esto que tú mencionabas, del día del 68, ¿sale? Entonces, es que es bueno. Incluso creo que, junto a la Fuente de los Leones, hay una placa con toda la historia, ¿no? Ah, es que esa es otra, ahí es de los mártires, pero de, tengo entendido que es de los mártires, no es cierto, tienes razón, es verdad, es que también hubo otro caso, también, el caso de los mártires, pero de los cristeros, también de la guerra de los cristeros, también, y sí, habla de todo eso que tú mencionabas, sí, perdón, y la gente, bueno, pasa y ni siquiera, ahí está, y nunca, nunca la ven, no ven los detalles, nada más van por su pizza, mira, la Casa de la Cultura, o sea, tú vas, y pues lo ves, está padre, un edificio viejo, pero fue de los primeros hoteles de la ciudad, nosotros que estudiamos turismo, deberíamos de, de saber esos datos, ¿sale? En alguna ocasión, Porfirio Díaz llegó a, a, a hospedarse ahí, nada más que, no tengo claro el dato, si fue en ese edificio, o, en el otro edificio que está enfrente, donde está el casino de la ciudad, que ahí era el, el hotel, si mal no recuerdo, el Hotel México, que después también la Casa de la Cultura, se convirtió en el Hotel México, ajá, pues creo ahí fue, donde Porfirio Díaz llegó a hospedarse, o sea, o sea, imagínense, sí, o sea, son, son lugares que, tienen muchísima historia, la Casa, la Casa de las Monas, las Monas, la gente que no es de aquí, pues no ubica, ajá, o a lo mejor, pues ubica, exactamente, no sabes qué fue ahí, tengo entendido que en alguna ocasión, llegó a ser hasta, Palacio de Gobierno, del Estado, sale, en su momento, fue, cuartel general, de este, Pancho Villa, en su paso por, por la ciudad, o sea, tenemos cosas, que, que valen la pena, está la, el Museo de la Excarce, está, también está abierto al público, y ahí como a tres casas, está el Archivo Histórico, también, que, lo malo de ahí, es que abren nada más de lunes a viernes, hasta las tres, pero si entras ahí, encuentras toda la información, y reliquias, bueno, vestigios, de zonas arqueológicas, aquí en León, que mucha gente no piensa, que hay, pero sí hay, están, no hay investigaciones, pero están ahí, aquí pudiera haber un tipo, Caña de la Virgen, un tipo Cóporo, pero no hay, no hay apoyo, este, por parte del gobierno, y ahí en el Archivo Histórico, están todas las maquetas, de cómo estaría, si es que se trabaja, en esa, en esa cuestión. En alguna ocasión, hace muchos años, ya no cuento con eso, me llegó un correo electrónico, yo estaba, este, yo me había registrado, creo, a, a muy interesante, o México Desconocido, no recuerdo la revista, perdón, el gol, pero, me acuerdo que, me llegó en alguna ocasión, un reportaje de ellos, un artículo, donde hablaba, que aquí en la, la zona de la ciudad de León, posiblemente, se encontraba, la zona arqueológica, en extensión, más grande, de toda la república, ¿Chupícuaro? ¿La de Chupícuaro? La de Chupícuaro, no me acuerdo, yo no más me acuerdo, ese dato, este, pero me llamó mucho la atención, después me puse a investigar, y sí, me di cuenta, que toda la ciudad estaba llena, de zonas arqueológicas, lamentablemente, bueno, pues, otra vez volvemos, la cultura, no sabemos, y la cultura, y el desconocimiento, de que no sabemos, lo que teníamos, yo me acuerdo, de Chavito, antes pasaba gente, a casa por casa, y te vendía figuritas, como de barro, yo me acuerdo, que llegaron a comprar, mis papás, todo teníamos, y nunca supimos, que era, hasta ahora de grande, me di cuenta, todos esos eran vestigios, arqueológicos, que iban, y se encontraban, en aquellas zonas, y dieran saqueos, imagínate, cuántas cosas, de valor teníamos, y no nos dábamos cuenta, yo lo mencionaba, en programas pasados, como no son, vestigios, como tal, como el Teotihuacán, o como los mexicas, que fueron, culturas grandes, en su momento, la gente piensa, que no, que no es importante, y por eso, como las vende, las quebra, porque piensa, que tiene dinero, y obviamente no, lo importante, es el valor, de que es antiguo, eso es lo que debemos valorar, y como dices tú, ahorita, toda la ciudad, debe tener, vestigios arqueológicos, pero, la imposición, de religiones, o este, la mala cultura, de la gente, ha impedido, que esto se pueda, seguir este, valorando, y ya está, bajo tierra, saqueada, quebrada, desaparecida, lo que sea. Sí, pidiendo llegar, ese mensaje, porque al final de cuentas, es parte de la historia, sí, entonces, es lo que han aprovechado, muchos otros destinos, ahorita, hay datos que mencionaste, Genel, por ejemplo, lo de Porfirio Díaz, y demás, en San Luis Potosí, por ejemplo, está la cárcel, en donde estuvo Francisco, y Madero, que es un punto turístico, que la gente va, simplemente, por un lugar, donde estuvo encarcelado, Francisco y Madero, te pones a pensar, y por qué acá, no hacemos algo similar, incluso Obregón, creo que acá en Santana, le cortaban la mano, ahí con un cañazo, no crees, así fue, de hecho, no sé si fue en Santana, o donde fue, la izquierda de la derecha, mira, la bronca es, de que, iba a comentar eso, hay un error, en la historia, y mucha gente, lo conoce, como el manco de Celaya, porque dicen, que esa batalla, fue en Celaya, y no es cierto, fue en Santana, como dices tú, de hecho, fíjate, por allá iba, hace unos años, me tocó leer, en un periódico de la ciudad, un artículo de esto, donde mencionaba, esa batalla, donde, Álvaro Obregón, pierde el brazo, de un cañonazo, resulta, no sé, ustedes se han ido, para aquel rumbo, tú vas a la carretera, que vas hacia Santana, en donde está la vía, ahí, de aquí, bueno, yendo de la ciudad de León, hacia Santana, tú vas, este, te paras ahí en la vía, y del lado izquierdo, ves una pequeña estación del tren, ¿sí? Está ahorita enrejada, tiene, tiene su malla, de alambre, bueno, lo que leía en ese, en ese reportaje del periódico, decía, que en ese lugar, fue a donde llevaron, Álvaro Obregón, cuando recibe, el cañonazo, y estaba herido, ahí fue, supuestamente, no me consta, fue algo que yo leí, que, donde le, lo curaron, después de que había recibido, el cañonazo, ahí terminaron de quitarle, el brazo, y el lugar está ahí, no das un peso por él, pero imagínate, ahí estuvo, el valor que tiene, sí, y nada más, ahí en Santana, afuera del, 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 ¿cómo se llama? Donde estudian, del seminario, para ser padre, hay una placa, donde, hablan acerca de esta batalla, es lo único que hay, otra vez volvemos, nosotros, deberíamos de hacer algo, para todos. Sí, de hecho, nosotros somos, estamos en el ámbito, somos, no sé si hasta responsables, de dar a conocer, ese tipo de cosas, este, que son importantes, en nuestra ciudad, totalmente, y así como eso, hay muchísimas historias más, que están ahí, está la plaza de gallos, están, hay muchísimas cosas, que nada más, a ciertos lugares, se les da el apoyo, por su arquitectura, pero a otros lugares, no, o sea, están ahí, y ahí se quedan. Al final de cuentas, bueno, pues es poco a poco. Ajá, sí, exactamente. De inmediato, y por ejemplo, ahorita se me ocurre, porque Guanajuato, si tiene sus rutas, por dar un ejemplo, una ciudad, de las leyendas, de la calle Coneada, bueno, no calle Coneada, pues no, pero imposible, ¿verdad? Pero una ruta, de mitos y leyendas, algo similar, y podemos tenerlo, se puede hacer, en su momento, en el centro, hubo una ruta de cantinas, donde iban las cantinas más emblemáticas, te contaban la historia, las peleas, inclusive estaban los migitorios, tan famosos, y eso es algo que atrae a la gente, porque no es común, no es cotidiano, y estamos de acuerdo, creo que los tres que estamos en el medio, que cada vez la gente lo que quiere, son experiencias nuevas, y no solamente conocerlas, quiere vivirlas, quiere hacerlas, en la medida de lo posible, por supuesto, pero quiere ser parte de, y no nada más ser un oyente. Y próximamente, en Travesa Azteca, tendremos esos servicios. Ajá, que estén pendientes, que estén pendientes. Sí, no, es que pase todo esto. Esto que mencionaba, sí es verdad, ahora se está poniendo mucho de moda, bueno, el pulque, hay lugares, aquí en la ciudad, que se vende, por ahí ahorita, unos conocidos, me decían, los pulques de allá, de la gloria, como eso, hay muchos lugares, ¿sale?, donde podemos encontrar, el visitante extranjero, dice, ¿y eso qué es?, ¿sale?, son precisamente bebidas, que tienen demasiados años, que son típicas, de aquí, de nuestro país, entonces, hay que promoverlas, ¿sale?, por mucho que sea, en un lugar así, muy recóndito, un ranchito, lo que ustedes quieran, pero, o sea, hay que llevar a la gente, la gente que vea cómo se hace, ¿sale?, eso es padrísimo, tú hace rato mencionabas, lo del tequila, y lo es, entonces, es muy bonito, entonces, es parte de, ¿sale?, por ahí, este, hace un tiempo, vi una frase que decía, que, que no es por, por patriotismo, sino, que, debemos de ser, este, ¿cómo decía?, embajadores turísticos, de nuestro país, para poder dar a conocer todo esto, totalmente de acuerdo, dicen que, primero, lo que debería de hacer uno, es conocer el país, y luego después otros, mira, no tiene nada de malo, yo no estoy en contra, de que visites otros países, y visites tu país, pero al final de cuentas, el visitar el país, es lo mejor, cuando estábamos en la universidad, me tocó hacer un viaje, teníamos un viaje de prácticas, a Cancún, pero nosotros no lo tomamos, con, con, con la escuela, yo me organizé con mis amigos, y nos fuimos, mi papá tenía una combi, pues nos fuimos en la combi, hasta Cancún, no, si te platicara las aventuras, llegamos a Puebla, estuvimos ahí, conocimos, llegamos a, Villahermosa, en Tabasco, en Tabasco, y cuando salíamos de ahí, en una ciudad que está delante, se llama Frontera, se nos descompuso en la camioneta, y duramos todo el día ahí, salí, pero has visto la aventura, porque hasta nos movíamos a un lugar, y había un coche vigilándonos, porque no estaban acostumbrados, a ver gente de fuera, después nos quedamos en, en Campeche, me tocó conocer ahí el malecón de Campeche, que está padrísimo, me tocó ver algunos de los fortines que tienen, lo que, no sé si ustedes sepan, Campeche fue una ciudad fortificada, porque por los ataques de, de los piratas, entonces se tenían que proteger, toda esa parte, precioso, nos tocó llegar a, a Mérida, conocer el, el, el Paseo Montejo, ¿no? Es hermoso, hermoso, no, no, mira, y lo más padre, que tú puedes andar ahí en la ciudad, a la hora que tú quieres, es muy segura, y Cancún, pues no se diga, ¿verdad? Sí, que como un dato complementario, en el 2018, Mérida fue reconocida la ciudad más segura del país, más segura, y como otro dato, tenemos esa ruta que hizo Gionel, en diciembre, promocionando, aclaramos que todo se fue dando, espontáneamente, nada, fue preparado, ah, bueno, ya está, sí, este, es muy padre, te digo, empezar a conocer, te das cuenta, cuando, cuando viajas, que aunque vivimos en el mismo país, ves que las personas, tienen formas distintas, de ser y de pensar, aunque somos en el mismo país, no es lo mismo la gente del sur, que la del centro, o la del norte, yo al norte tengo, no tengo tantos lugares que conocí, lo más al norte que he viajado es a Mazatlán, ¿sale? Y he estado en Tijuana, pero nada más para cruzar al otro lado, o sea, no conozco, ¿sale? Pero al sur, ya te conozco, todo, y de verdad, híjole, es padrísimo, los paisajes, los lugares, la comida, la gente, yo me quedo con la comida. Sí, y solo para poner en contexto a la gente, de lo que estamos hablando, ¿por qué tanta diversidad? Simplemente, por extensión territorial, México, Acapara, está viendo un artículo la semana pasada, cerca de 22 o 24 países de Europa, entonces, imagínense, en cuanto a territorio, lo que son las dos Baja Californias, son la misma cantidad, en cuanto a territorio, y casi en población, que lo que viene siendo Finlandia, Dinamarca, y Suecia, juntos, entonces, imagínense, si entre países hay una gran diferencia, la extensión que tenemos, pues ahí viene tanta diversidad, tantos acentos diferentes, que hemos visto, vestimentas, culturas, y es padrísimo, nosotros cada vez que tenemos oportunidad de hacer viajes, quedamos encantados, más allá de que, pues, esto también es un negocio, nos encanta lo que hacemos, y aprendemos en cada experiencia, y te quedas con algo, ya luego, tú puedes ir comparando, no, pues está padrísimo acá, acá hace más frío, acá se come mejor, acá es más caro, lo que sea, pero, que vayas y que no te lo cuenten, que tengas tú, esa experiencia, esa comparativa, porque inclusive, cuando vas al extranjero, como lo comentabas, hay personas que quizás, pues extranjeros obviamente, que conocen un poquito de tu país, de México, y te dan la pregunta, oye, sí es cierto, y cómo es la zona rosa en México, híjole, no he ido, y cómo son las pirámides de Tulum, de Cobá, chula, no, pues ni idea, y cómo es Calakmul, no, pues que es Calakmul, entonces, te quedas de tantas cosas que hay por conocer, y creo que es muy difícil conocerlas todas, porque es inmensa la diversidad que tenemos, pero, hay que aprovechar, la verdad, somos de los pocos países, que tienen una variedad tan impresionante, y tan enriquecedora, que, pues por algo, somos de los países más visitados en todo el mundo, estamos en el top 10, de los más visitados, ya estamos en el 10, ya estamos subiendo, sí, claro, sí, la verdad, sí, son, ese tema es muy interesante, y nos podemos estar toda la tarde aquí, platicando de muchísimas experiencias, y todo el conocimiento que tenemos, o que hay aquí en México, este, pero bueno, eso tiene que llegar a su fin, y bueno, antes que nada, Gionel, ¿qué consejo le darías a los habitantes de aquí, de la ciudad, para conocer un poquito más la ciudad, este, ¿qué les recomiendas que tour, o algo más que deben de hacerlo, sí o sí? Mira, más que nada hay que hacer un tour, o sea, porque, te pones a ver los tours que te ofrecen, nosotros que somos de aquí, y pues dices, pues todo lo conozco, más bien, lo que tenemos que hacer, es ponernos a investigar un poquito, leer, ¿sale? leer, porque mira, tan solo, tú te vas al centro, y has visto todos los edificios que están ahí, sí, pero yo te pregunto, ¿cuántas veces los has observado? y te has preguntado, ¿qué hay ahí, o qué pasó ahí, qué historia, ¿sale? Hace rato tú mencionabas, uno de los tours, que era el de Luis Long, ¿quién fue Luis Long? Pues fue un arquitecto, relojero, inglés, que diseñó muchos edificios, icónicos aquí en la ciudad, mira, a mí me tocó estudiar, en la primaria, que está ahí en el, ¿cómo se llama esta calle? La Pedro Moreno, Antonio Galván, que ahora es conocida como, como la escuela de música, y que en su momento fue la casa de Luis Long, es más, yo tomé clases ahí en el observatorio, yo ni sabía, yo estaba ahí, pero ni, ni me imaginaba, en dónde yo estaba parado, hasta ahora que, me tocó ver, cómo remodelaron todo, ya me, ya fui a visitar ahí, ahora ya la escuela de música, porque también es museo, y me tocó ver todo eso, donde era mi salón de clases y todo, y empiezas a valorar y dices, qué padre, sale, otra, hay un, hay un edificio que él también diseñó, está también sobre esa calle, la Pedro Moreno, pero, no recuerdo, es, a unas casas, a unos metros del templo del mezquitito, que ahorita es un bar, bar bistro, no sé cómo se, no, si, 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 no recuerdo el nombre, no, no sabíamos de bares, no, no, cafeterías, ah, perfecto, bueno, está este lugar, y tú lo ves, un pequeño castillito, sale, él, él lo diseñó, yo no sabía, hace muchos años, una prima de mi mamá, vivió ahí, y me tocó conocer el edificio, sale, ahorita, bueno, te digo, ya lo utilizan para hacer eventos, todo, pero tenemos todo eso, que ni nos imaginamos, en una ocasión, me toqué, me toqué, me tope a un ex profesor, que tuve en la universidad, él era francés, estaba chavo, y yo había salido a la universidad, le dije, oye, Renault, me tocó, visitar tu país, y luego, lo bueno, pasé nada más, porque no, no pude conocerlo mucho, pero ahí estuve, y estuvimos platicando, le dije, oye, y tú eres parecino, sí, oye, y qué onda ahí en la, en la Torre Eiffel, sabemos que la Torre Eiffel, es el símbolo, más grande de Francia, así como el Arco del Triunfo, le dije, oye, y qué tal está ahí, la oficina de correos, el restaurante, y todo, qué creen que me contestó, que no tiene ni idea, que es, dice, ah, poco de eso ahí, dije, qué pues, sí, por lo mismo de que, pues no les interesa, sí, entonces, qué les recomiendo, de verdad, interesarnos, sale, para poder valorar todo lo que tenemos, porque de verdad, sí tenemos muchas cosas aquí en la ciudad, han pasado cosas, que si nosotros no las cacaríamos, quién, nos quejamos de que en otros lugares, nada más, hay, o se hacen, o hablan de otros lugares, pero ¿y nosotros qué hacemos para que se cacase? para tomar iniciativa, y explotar, en el buen sentido, por supuesto, los recursos que tenemos aquí a la mano. Exactamente, entonces, ese sería mi consejo, ¿ah? Tu consejo, sí, la verdad, lo que es tan cotidiano para nosotros, para los demás, es como que lo máximo, igual para que, en cuestión arqueológica, para que vean la magnitud de lo importante que es la cultura del Bajío, en Totihuacán, ¿así de Totihuacán? Sí, en el templo de Cachalcoat, hay una ciudadela, un patio hundido, esa es la influencia del Bajío, o sea, gente, aquí en un Bajío, es donde hay más patios hundidos, que en todo México, toda Mesamérica, entonces, la influencia de aquí del Bajío, fue a Totihuacán, y construyó el patio hundido, la ciudadela, se llama, más grande de todo el mundo, entonces, para que vean la importancia del Bajío, dentro de otras culturas, y aquí la gente ni siquiera se da cuenta de eso. Mira, hace unos años, mi suegro, mi suegro es oriundo de Salvatierra, ¿sale? Sí conocen Salvatierra, ¿sale? Sí, bueno, para llegar a Salvatierra, pasas junto al, Cerro del Culiacán, se llama, y es grandísimo, ¿sí? Haz de cuenta que es un cono grandotote, ¿sale? Allá hay también, este, zonas arqueológicas, que no están abiertas al público, ni nada, pero ahí hay, bueno, en alguna ocasión, mi suegro me pasó, un cuadernillo, que traía, la investigación de un arqueólogo, era un profesor, de la, de la Universidad Iberoamericana, de aquí de León, no recuerdo el nombre del señor, lo estoy leyendo, y hablaba de, de la cultura de ahí, que decía que, que, que ese cerro del Culiacán, en realidad, pues no era un cerro como tal, o sea, no era natural, pues, para que me entiendan, sino que era, una pirámide, tras otra, tras otra, igual que en Cholula, Puebla, que llegaron, casi en todas, exacto, que los españoles llegaron y arrasaron, sabes que, olvídate de eso, pero volvieron otra vez, entonces, comentaba la investigación, de este señor, que al parecer, lo, lo, los oriundos de ahí, las personas que habitaban, esa parte, fueron, las que llegaron a, a México, y, encontraron, al águila, devorando a la serpiente, y no como se dice, en la historia original, creo que son de, Nayarit, o, hay muchas versiones, entonces, se piensa que de Querétaro, Nayarit, y yo también he escuchado, esta de Salvatierra, que de ahí, es la mítica Aztlán, ok, de ahí salieron los aztecas, se convirtieron en México, llegaban a, a acá, a la ciudad de México, pero si, se escucha eso, que, que son de oriundos de ahí, pero, es como un mito, digamos, exactamente, o sea, pues no, no ha habido nada, confirmado, pero ahí está, entonces, hay que empezar a leer, y ver todo ese tipo de cosas, miren, lo padre de esto, a mí también, yo cuando estaba en la escuela, no era mucho de, de que me gustara estudiar, la verdad, sí, pero, conforme fue pasando el tiempo, me ponía a leer esto de las historias, híjole, es padrísimo, y te diviertes, entre más, entre más, entre más, porque lo tomas como si fuera un cuento, hombre, como cuando al de niño, te están contando un cuento, es lo mismo, la historia, entonces, yo les recomiendo eso, leer, leer, meterse, y van a ver cómo le van a agarrar muchísimo amor aquí, a veces cosas tan simples, como alguna costumbre, no sé, cuando se hace esto del carnaval, creo que le llaman, que se moja la gente, ajá, en la calle, y dicen, ¿eso qué? eso es parte de nuestra identidad, es parte de nuestras fiestas, y pues hay que ver, de dónde sale todo esto, ¿sabes? entonces, yo les recomiendo esa parte, sí, la verdad, hay muchas, incluso lo que dices del, del cerro de Culiacán, que dicen que es una pirámide, no nos vamos tan lejos, aquí en la ciudad, se dice que, por ejemplo, el calvario, el santuario, están construidos, encima de pirámides, uno no va a saber, porque ya están las construcciones, y obviamente no vamos a tirar un templo, para poder saber, pero ese tipo de cosas, tú las vas sabiendo, con lo que tú dices, leyendo, este, sacando conclusiones, con este artículo, con el otro, un video, lo que sea, y tú vas viendo, cómo se va construyendo, y hasta con la simple vista, se ve, por ejemplo, el calvario, es como que una, o sea, qué onda, es como que no es muy, muy lógico, en medio de una planicia, que esté el calvario ahí, entonces, hay muchos secretos, que están ahí, y tú vas sacando, tus conclusiones, con esta, con el conocimiento que tienes, por estar leyendo, exactamente, todo eso, mira, y también te empiezas a dar cuenta, de muchas cosas, por decirlo, el porqué de colonias, como Loma Bonita, que están arriba de, del santuario, dices tú, y esa colonia, que o sea, porque tú vas, y es una colonia, donde las calles, están muy angostas, pero resulta que son, de dos, doble sentido, y con estacionamiento, dices que, en serio, y eso porque bueno, surgieron, a base de la necesidad, porque a base de la necesidad, bueno, porque, que fue, creo, si mal no recuerdo, a finales del siglo XIX, la ciudad de León, Guanajuato, sufrió, una inundación, si fue a finales del XIX, principios del XX, no lo recuerdo, fue a finales del XIX, creo, sufre una inundación, donde, de hecho, hay fotografías, que se ve en el centro, con el agua, arriba de metro y medio, sale, que a raíz de eso, tuvieron que crear, estas colonias, porque mejor arriba, para que no nos toque, porque el drenaje, era malo, si ahorita, es malo el drenaje, en muchos lados, imagínense allá, entonces, pues es parte de, te vas a barrios antiguos, como el barrio de San Juan de Dios, San Juan de Dios, o sea, ahí podemos hablar, perdón, barrio arriba, ese es otro, pero el barrio de San Juan de Dios, donde venden las nieves, ahí se supone, que fue el primer hospital, aquí en la ciudad, que lo fundaron, los hermanos, como, si eran los frailes, hermanos, no sé, los juaninos, sale, ellos comenzaron con todo esto, ahorita, ya no es hospital, ya es un, es un asilo de, de ancianos, sale, es el DIF, creo que sí, pero te digo, ahí tienen, ese lugar, ahorita ya es muy turístico, porque lo acaban de arreglar, toda esa zona, está muy bonita, todas las nieves, yo me acuerdo, cuando estaba Chavito ahí, estaba lleno de puras fritangas, las guacamayas, gorditas, todo, pero no había orden, ahora tú ves, todos los locales, ahí ya, ya están bien armados, de hecho, yo puedo, me van a, me van a hulear en mi casa, yo puedo presumir, que cuando yo nací, mis papás vivían ahí, en pleno San Juan de Dios, ahí donde eran, las nieves originales, en la casa de tres pisos, nosotros vivíamos ahí, entonces, lamentablemente, nomás me tocó vivir ahí, un corto tiempo, no me acuerdo, pero soy ahí, y son de los barrios, este, bonitos, y que ahí vale la pena, este, meterse a investigar, qué onda, qué hay ahí, sale, incluso, bueno, un dato de ahí, de San Juan de Dios, creo que hacían rebosos, este, y tengo el dato de, bueno, leí el dato en el archivo histórico, de que esos rebosos, le llegaban hasta la reina Isabel, ahora, hasta allá llegaban, los rebosos de San Juan de Dios, entonces, para que vean, o sea, es un dato que uno no se imagina, y que ahí está, de hecho, bueno, la primera industria de León, antes que el zapato, fue los rebosos, y también, la, se plantaban lechugas, lechugas, se cultivaban lechugas, exactamente, todas siguen, las lechugas, todas siguen, todavía hay, sí, pero, antes del calzado, eran los rebosos, ahorita los rebosos, ya los vemos en Michoacán, pero aquí también, y, y todavía ha habido de gente, que se dedica a hacer rebosos, que ya, ya es la, la menos, muy mínima, exactamente, pero si es parte de, de la, pues es muy interesante, digo, si seguimos sacándole, rascándole, no vamos a acabar, este, bueno, vamos con saluditos, ya para enfriar el tema, porque ya estamos como que bien, que está, está padre, pero bueno, acá dice tu hermano, que saludo para, hasta Puerto Morelos, y saludos a su mamá, la más, linda del mundo, ahí va el saludo, hasta Puerto Morelos, un hermoso, municipio, una hermosa, sí, de una ciudad, es un pueblito chiquito, entre Cancún y Playa del Carmen, pero está padrísimo, muy, muy rico, y también saludos para, Juan Israel, que nos está escuchando acá, y también Andy, y todos los que no se registraron, pero también saludos, gracias por escucharnos, perfecto, y bueno, pues ya, pues creo que ya es todo, por el día de hoy, ah, si es cierto, bueno, vamos a hacer una dinámica amigos, esa me estaba pasando, ahí disculpen, vamos a dar un telé, un número de teléfono, tuyo, vamos, vamos a hacer un, al que llame, le vamos a hacer una, una pregunta muy, muy sencilla, y les vamos a dar descuento, vamos a hacer tres llamadas, van a hacer tres llamadas, preguntas naturalmente relacionadas con el turismo, para que estén atentos, los primeros tres a llamar, que obviamente contesten correctamente, van a recibir descuentos en nuestros próximos viajes, que estaremos lanzando muy pronto, en estos días, ya vamos a estar empezando con la gestión, para poder volver a las actividades, y que viajen con nosotros, que se vayan a las zonas, que ya saben, que lo llevamos, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, lugares naturales, o sea, les va a encantar, entonces, vamos a dar el teléfono, para que lo tengan ahí, nos van a dar su nombre, van a estar, al aire, para que no se pongan nerviosos, así que, va el número telefónico, 477-274-6092, va una vez más, 477-274-6092, así que, estamos pendientes de su llamada, recuerden que, pueden viajar con nosotros, y con nuestros descuentos, mucho mejor, una vez más, 477-274-6092, anímense, participen con nosotros, llévense premios, para que puedan viajar próximamente, ahí está amigos, ahí está, para que nos llamen, van a estar completamente en vivo, no sean penosos, no mordemos, ni nada, y bueno, en lo que nos entra una llamadita, ojalá que si alguien se anime a marcar, igual vamos a seguir, este, platicando, tú como profesor, Gionel, ¿qué, qué consejo, bueno, qué áreas de turismo, deberían de, de abarcar los alumnos, que estén estudiando, esta carrera, cuáles son las áreas de oportunidad, dentro de la ciudad de León, que, para que los organizadores, entiendas un poquito, de que, ¿saben qué? De este lado no hay tanto, este, trabajado, trabajenlo aquí, o no sé, algún consejo que le puedas dar, a los alumnos que están, en esta hermosa carrera. Mira, yo, yo soy de aquí, de la ciudad, y como buen leonés, son muy fritanguero, entonces, algo, algo que identifica demasiado, a la ciudad de León, muchas veces, cuando nos preguntan, oye, dime un platillo típico de León, en alguna ocasión, hablando con un ex compañero profesor, que fue también director del Instituto Cultural, y de la dirección de identidad de aquí, del Instituto de Identidad de aquí de León, este, José Luis García Galeano, me decía, es que no es necesario tanto que, que el platillo, se haya creado aquí, o sea, para que sea típico de la ciudad, tendría que ser, un platillo, este, que se consuma mucho aquí, que le guste, hace ratito lo dijimos, ¿cuál es un platillo típico en la ciudad? Los tacos, los tacos, las gorditas, las quesadillas, entonces, aquí podemos ver, en toda la, en toda la ciudad, en todas las calles, no se digan las colonias populares, llegas a encontrar, tres, cuatro taqueros, en la misma calle, ¿sale? Y, y hay de todo, hay, hay locales comerciales, muy bien puestos, así como el carrito, más mugroso, a veces decimos que, entre más mugroso, mejor, más venenosos, pero bueno, digo, a la gente es, eso le gusta, a mí yo cuando viajo, a mí me gusta hacer eso, me gusta andar caminando en la ciudad, y comer, lo típico, o sea, sí está padre ir a un restaurante, pero, si quieres conocer de verdad, la cultura de un lugar, vete al mercado, vete a comer esos lugares, y te vas a dar cuenta, entonces, creo yo que esa parte, a lo mejor nos haría falta, hacer algo, buscar lugares icónicos, mira, tenemos muchos lugares, por decirlo, en las guacamayas, tenemos lo que es San Juan de Dios, que se supone que, mucha gente dice que de ahí, salieron, así es cierta, no se sabe, pero mucha gente dice ahí, y a final de cuentas, hay mucha gente que vende guacamayas, hay de muchos años, así como Javier, el que está abajo de la Universidad de la Zay, que todos lo conocemos ahí, este, puede haber los tacos, así como ese, te puedo mencionar muchos tacos, que bueno, y la señora de las gorditas, y está padre, entonces, poder hacer algo de eso, a mí me gustaría que se fueran, a esa parte, más, a lo que muestre, la identidad, de Leonés, para qué, para generarle, la necesidad a la gente, de visitar eso, porque ya tenemos, lugares bonitos, tenemos lugares donde se hacen eventos, y todo, pero esa parte, nos hace falta, creo yo, desde mi perspectiva, yo me iría por ahí, ahora sí que, hay que diversificar, lo que ya está, nada más hay que juntar uno con otro, crear algo con lo que ya está, y darle fuerza, a la, a lo que te identifica como, como, como ciudad, exacto, mira, es precisamente, hace un par de años, empezaron con todo esto, de las cocineras tradicionales, en el evento, y te traías a la señora, que vendía la comida, así como les estoy diciendo, y ahorita, muchas de ellas, han salido hasta el extranjero, a preparar sus alimentos, que lógicamente, la diferencia en ellos, era por decirlo, era cocina, que, que pocas personas, lo conocemos ya, porque muchas de ellas, eran, son, utilizan, como se dice, recetas, de hace muchos años, con, con algunos ingredientes, pocas veces usados, por decirlo, aquí en la, en la cocina del estado de Guanajuato, en la gastronomía de Guanajuato, antigua, se utiliza mucho, el joconostle, ¿sale? Ahora en la actualidad, ya casi no, no lo ves, entonces, ese tipo de cosas, ¿sale? Y te puedes topar, en alguna ocasión, estaba en el mercado, allá en Salvatierra, me tocó ver, y ya me dijeron después, que ahí, de ahí no es, que más bien, por Salamanca, se la es donde se utiliza, donde lo acostumbren, comer ancas de rana, ¿sale? Te vas, por decirlo, al norte del estado, y creo, comen allá mucho, la rata de campo, hasta platillos hechos con víbora, en alguna ocasión, algunos alumnos me invitaron, y no, yo le tengo pavor a las víboras, ni así, ¿sale? Entonces, yo me iría por esa parte, ¿sale? y poder más opciones al visitante, ahorita comentabas, la parte de las, pues de las frituras, las garnachas, como se le conoce, pero dar esa opción, si iba a haber gente, que iba a llegar, y te va a preguntar, ya seas hoteler, o estés en una agencia, en lo que sea, te va a preguntar, oye, ¿cuál es el mejor restaurante de la ciudad? Exactamente. Pero ahí, y me pasó, en una experiencia, oye, quiero ir al lugar, donde venden las mejores guacamayas, y yo, rayos, o sea, mi ignorancia era de, no me gustan las guacamayas, pero tengo que conocer, dónde están, y ahí investigando, y los mandamos a un, un restaurancito, está bien ubicado, creo que Mariano Escobedo, desconozco, no me acuerdo muy bien el nombre, pero venden muchísimas guacamayas, dudito, y tortas de carnitas, creo que por ahí, tú lo debes ubicar. Mira, por la zona de Mariano Escobedo, me imagino que es a la altura de ahí, ay, ¿cómo se llama esta calle? Donde está, la que sale de, creo de Altamirano, la que sale de San Juan de Dios, ajá. Toda esa zona está llena, de, de, de gente que vende guacamayas, entonces, muy probablemente, por ahí sea, enfrente del, del mercado de las, de la placita de las vigas, todo eso, que también son lugares muy típicos de la ciudad. Sí, y bueno, aquí el objetivo es darle opciones al visitante, porque va a ver quién va a preferir gastar quizás un poco menos en comida, para aprovechar e invertir su recurso en hospedaje, o quizás viceversa, va a preferir ir a un lugar más austero en cuanto a hospedaje, pero aprovecharlo para conocer los puntos turísticos más interesantes. Exacto. Y aquí, pues debemos tener apertura para todo y para todos. De hecho, lo estamos teniendo, mira, ahora ya no nada más te encontramos hoteles, también encontramos hostales. Hostales. ¿Sale? Entonces hay para todos. Y por decirlo. Y en B&B también hay. Exactamente. O sea, hay, hay para todos. Y mira, ustedes que, que venden este tipo de, de, de viajes, que por lo regular, me imagino que su, su, su objetivo principal son los jóvenes, ¿sale? O no sé, me imagino yo. Es parte, es la mayoría. Ok, fíjate, los jóvenes cuando son estudiantes, decimos que somos estudiambres. Ajá. Que lo que tú quieres es algo barato, ¿sale? Entonces, esta parte de, de los hostales, es una opción barata y de calidad. Porque no porque sea barato, quiere decir que va a estar feo, va a estar sucio. No, no, no. Va a ser de calidad, lógicamente, va a ser más austero que un hotel. Ajá. Pero, a un costo accesible, que a final de cuentas es lo que se busca, ¿no? Entonces, te digo, hay, ya hay mucha variedad aquí en la ciudad de, de todo esto. Iván, igual, este, ahorita antes de que, ahorita que hablábamos de la cuestión de, de las cocineras, eh, está teniendo mucho éxito, tiene más éxito en la actualidad, las cosas que son, como lo mencionamos, como que muy normales, para nosotros. Por ejemplo, ahí está el canal de, de mi rancho, tu cocina. No sé si no lo han escuchado. No, no lo han escuchado. Es un canal de YouTube. Ajá. De una señora que, que cocina comida mexicana, creo que es de Michoacán, ojalá pongo a este lado, y tiene tres, casi tres millones de suscriptores, en su canal de YouTube. Es una señora que se dedica a hacer videos, de cocina, de ella, literalmente está en su rancho, y se reprodujo. Está en su rancho, y cocina comida mexicana, y lo valora muchísimo, que tiene tres millones de personas, siguiéndola. Es que volvemos a lo mismo. Pensamos que, porque, pues, es un lugar muy, muy sencillo, muy humilde. No, no es de calidad. No es cierto. Lo que pasa es que es otra cosa. Va a dirigir también a otro nivel. Sí. Estamos de acuerdo. Pero al final de cuentas, son los orígenes, y eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Quizás en gusto se rompa en géneros, pero a mi parecer, no hay nada más rico, que estar ahí junto a la leña, oliendo cómo se van preparando las tortillas a mano, la salsita de molcajeta. Esto es parte de la experiencia, y a no todo eso. Vivir la experiencia como tal, desde que hace la tortilla, hasta a medida de hambre, ya se va de comer. ¿Qué le vas a esperar? Llegate los videos de la señora, tiene cinco, seis millones de vistas, todos sus videos, y la verdad, digo, es un éxito, y es algo muy común para mucha gente. Entonces, es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Y eso precisamente, viene el visitante, te dice, a ver, ¿qué es de aquí? Tú ves eso, y dices, ese señor, sí es México. Sí es México, por cómo se ve todo. Ojalá y también los radioescuchas puedan darse una bolsita por esta página, lo puedan ver, y sí, la verdad, sí llama la atención. Sí, algo tan común, que vemos en internet, tantas máscaras, tantas dobles personalidades, pero aquí estamos viendo, literal, lo describo un poquito, una persona de alrededor de 60, 65 años, con su mandil, en un rancho, con su esposo, preparando la comida, preparando todo, en casuelitas. Así como seguramente, en su momento, todos hemos visto, a nuestra mamá, a nuestra abuelita, alguna tía. Así que, muy auténtico, muchas vistas, vale la pena, y ahí pasamos el dato, se llama la página, se llama, De mi rancho a tu cocina. Para que lo puedan seguir. Pues chicos, este, creo que están un poquito nerviosos, vamos a recibir solamente una llamada, para que se animen, les vamos a decir un poquito, adelantar un poco, sobre qué posibles viajes, podremos dar ese descuento. Este, pues sí, igual, y, de los viajes que tenemos, programados. Bueno, van a ser uno de los siguientes tres, para que lo tengan en cuenta, ya terminaremos. Huasteca Potosina, que vamos a tener un viaje de dos días. Otro que vamos a ver. Pudiera ser, Teotihuacán, que también mencionamos, de cuestiones arqueológicas, de historia, y algún otro que, que nos represente también. Uno, bueno, de nuestros tours, que más nos agrada, una ruta que, pues, podemos decir que somos pioneros, en el medio, es en el Festival de Muertos, nuestro viaje, que incluye, tres municipios, del estado de Michoacán, Sinsunzán, Janitzu y Pátzcuaro, para que lo tengan en cuenta. Algunas de esas tres opciones, vamos a dar un descuento, bastante atractivo, así que anímense, regálenos una llamadita, repetimos el teléfono. Ajá, dos minutos, y así entra la llamada, en los próximos dos minutos, y luego ya para dejarlo, para los presidenciales del programa. Así es, así que si no se lo llevan, pues alguien más lo va a ganar. Repetimos el número telefónico, anímense, no pasa nada, participen, diviértanse con nosotros. 4-77-274-6092. Recuerden, se pueden llevar un descuento, bastante atractivo, ya sea a Huasteca, Potosina, Tutihuacán, o a la Ruta Purépecha, para el Festival del Día de Muertos, en Janitzio, Pátzcuaro y Sinsunzán. Repetimos teléfono, 4-77-274-6092. Así que corre el tiempo, a partir de ahora. Eso, echenle amigos. Bueno, igual este espacio, lo aprovechamos para mencionarles, que cada, cada lunes, a ver, chécale, creo que ya la primera llamada. Sí, buenas tardes. ¿Dónde estamos? Acá estamos. bueno, bueno, ¿nos escuchan? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿en qué le podemos servir? Ah, ¿eres tú, Emanuel? Así es. Ah, creo que. Ok, ¿le escucho? Estamos aquí, atendiendo. No, creo que la van para, venderle un paquete de datos en Tensel. Entonces, bueno amigos, va a quedar pendiente el regalo, va a quedar pendiente este regalo. Les contaba que cada lunes tenemos programa de travesía turística a la una de la tarde, como es costumbre, bueno, el día de hoy fue un martes por única ocasión, y todos los lunes invitamos a una persona experta en el tema, este, y hablamos de temas diferentes. Igual en YouTube, si nos buscan como cómplices en el rumbo, pueden encontrar la lista de reproducción de travesía turística de la radio, y van a poder ver todos los temas que hemos hablado, desde, eh, chartes carreteros, desde destinos en playa, eh, experiencias en el extranjero, experiencias manejando en carretera, algunos tips, de ahí en más. Entonces, ahí los esperamos, suscríbanse amigos, compartan del like, y sigan nuestras publicaciones, que vamos a tener más descuentos, y en los próximos días, vamos a compartir nuestros viajes. Y pues bueno, Gionel, creo que sería todo por el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, igual, saludo, lo que quieras mencionar, últimas palabras, últimos comentarios, ya para cerrar el programa con Roche de Oro. Bueno, de entrada, pues muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad, ha sido muy padre venir a, a tener esta plática con ustedes, que bueno, en un principio, pues fueron mis alumnos, ahora, pues ya, ya me los encuentro en esta faceta, como empresarios ustedes, y de verdad, es muy padre ver el, la evolución que han tenido, y pues ha sido un honor, sale, estar aquí con ustedes, eh, pues un, un saludo, pues nada más para mis niñas, que me han estado escuchando, por ahí, Ángela, Ainhoa, Ariadna, y para mi familia, sale, para todos. Saludos y abrazos. Y por acá tenemos una llamada, Emanuel, Así es, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, con Andrés Alquiveros. Perfecto Andrés, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias, gracias por contactarnos, ¿cómo? Vamos a hacerte, tres preguntas, para, si atinas dos de tres, bueno, si sabes dos de tres, te vamos a dar un descuento, para viajes, ¿estás de acuerdo? Ok, a ver, échalas. Ahí va, la primera, lo mencionamos en el programa, este, ¿cuáles son las dos zonas, las dos áreas naturales protegidas que están en León? Eso está por el castillo, no me acuerdo los nombres, paso, paso, paso con esa pregunta. Ok, es este parque metropolitano y Sierra de Lobos. Ah, debe estar, para el castillo está Sierra de Lobos. Muy bien, muy bien André, vamos a ir con otra un poquito más sencilla, menciónanos, al menos, dos de los, digamos, monumentos o edificios, que, que, son representativos de la ciudad, de los cuales mencionamos en el programa, que fueron bastantes los que mencionamos. Ay, que me acabo de sintonizarlos hace como 15 minutos. Mira, te voy a dar un ejemplo, uno de ellos, es el archivo histórico, ¿sale? Entre esos, pues hay varios más. ¿Cómo? ¿Cuál es uno de ellos, me lo habías dicho el primero? El archivo histórico. Ok. Y hay varios que se encuentran, sobre todo ahí tuve una pista, en la zona centro, muy cerquita del que te acabo de mencionar. Ah, cabrón. El centro. ¿Y cómo decir más lecciones o me lo pongo más, más recto? Andrés. Si estás con tu papá, pregúntale, ¿dónde vivían tus abuelos? Y te van a decir, vivía a espaldas uno de estos edificios que se mencionó. Ah, mis abuelos, uno viene de Guadalajara, de Jalisco, ahí donde se hace el pulque. Ay, sabor. Y Edgar lo sabe. Que si no, ¿verdad? A ver, última pregunta, de aquí, de tu hermano. Es mi primo. A ver, este, Andrés, este, ¿cuál era? Eh, el, ay Dios, la neta, me agarraron en curva, espérame, ¿qué te puedo preguntar? La música. Órale, va, mencióname, ¿cuál es la música típica de aquí, de la zona, eh, del Bajío? Uh, pues podría ser la ranchera, el mariachi, los valedores de la sierra. Eh, sí, sí, sí. Bueno, ya está, vientos, creo que eso ya lo vale, eso. Sí, bueno, si te quieres poner más específico, José Jiménez. Ok, exactamente. Mira, la canción de, la canción de Bésame Mucho, sí, eso es de aquí, de León. De María Grieber. Así es. Es una canción endémica, que con eso nos identifican los mexicanos. Mira, contestaste una de tres, sin embargo, te vamos a dar una oportunidad más, eh, una pregunta bastante sencilla, sale para ver cómo andas en cuanto a turismo. ¿Listo? A ver, la pregunta es, una sencilla, ¿vale? Sí. ¿Cuál es la capital de Michoacán? La capital de Michoacán. No manches, no manches. Edgar, ayúdame. Se acaban de quedar sin equipo. No manches. ¿Cuál es mi premio? Un descuento. Ven de martes. Empieza con M, y acaba con A. Empieza con L, y acaba con A. Con M, M de mamá. Ah, por el de A. Muy bien. Qué bárbaro, sin ningún tipo de ayuda, sin condicionamiento alguno. Perfecto, Andrés. Andrés, te vamos a estar contactando para hacerte llegar tu descuento. Antes de despedirnos, ¿algún saludo que quieras mandar? Sí, le quiero mandar un saludo, a mi primo Edgar, que él fue el que me educó. Tengo esta educación, a mi primo, a mi primo Chucho, a mi primo Checo, y pues un esplodillo a todos ahí en León. En la capital, muchas gracias, de verdad, el programa sí, sí ayuda a la sociedad. Perfecto, Andrés, te agradezco mucho por llamar y por tus comentarios. Ya te estaremos contactando más adelante para hacerte llegar tu descuento. Así que saludos a todos quienes mencionaste, y estamos en contacto. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ti, hasta luego. ahí está, ahí está el ganador del día de hoy. Aquí está el ganador. Y bueno, amigos, pues, muchísimas gracias por sintonizarnos, ya saben, cada lunes vamos a estar a la una de la tarde, vamos a estar aquí compartiendo información importante acerca del turismo. Nuevamente, gracias Edgar, aquí por tu compañía, espero que muy pronto nos vuelvas a acompañar, ya con más calma, igual de otro tema, también que nos pudieras compartir tu experiencia, y aquí tienen las puertas abiertas. Muchísimas gracias, con mucho gusto y por aquí seguiremos. Perfecto, Junel, Edgar, profesor, pues, un gusto tenerlo aquí acompañándonos, gracias por sus aportaciones, y personalmente un gusto volver a verlo, ya ha pasado un tiempecito, y pues, gracias a todos los que nos sintonizaron, un placer estar con ustedes, esperamos que se hayan entretenido, divertido, y sobre todo aprendido algo, y que nos compartan también sus comentarios, para nosotros es muy valioso. Paul, nuevamente gracias, y esperamos estar aquí nuevamente la siguiente semana. Muy bien, muchas gracias, Manuel, muchas gracias Edgar, por estar con nosotros, y a todos los que nos escucharon, igualmente un gracias, un abrazo virtual, dejen sus comentarios, amigos, compartan el programa, más tarde lo subimos a YouTube para que lo escuchen completo, si se perdieron algo, si tienen alguna duda, no duden, no duden, bien, no, si no duden en preguntarnos, acerca del tema que, de los temas que platicamos, y con gusto les vamos a apoyar, y darles información, algunas recomendaciones de libros, o de lo que sea, ¿sale? mi nombre es Paul Delgado, un honor estar con ustedes nuevamente, lo esperamos la próxima semana, muchas gracias. Les recordamos que viajar alimenta el alma, y Travesía Azteca, tiene el menú que ya está ahí, ya cocinadísimo, y a punto de salir a su mesa, así que, síganos en las redes sociales, ya estaremos mencionándole, nuestros próximos destinos, para que ya podamos salir, viajar, y desempongrarnos por completo, muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Bye.